Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Ojeda y hoy nos encontramos en la Plaza El Venezolano, lugar histórico de nuestro país. Hoy en el equipo de Katia TV nos trasladamos para saber qué opinan los ciudadanos sobre las mujeres empoderadas. ¿Quieres saber más? Acompáñanos. Bueno, seguimos aquí en la Plaza El Venezolano para saber qué piensa nuestro ciudadano sobre las mujeres empoderadas. Síganme. ¿Buenas? ¿Cómo están? ¿Qué piensan ustedes sobre las mujeres empoderadas o emprendedoras? Bueno, que está súper bien. Eso de alguna u otra manera nos pone más visibles ante la sociedad, ya que antes éramos como invisibles para algunas personas y excelente. Arriba las mujeres empoderadas. ¿Y tú cuéntanos qué piensas sobre las mujeres empoderadas? Bueno, como dice aquí mi amiga, considero que ahorita a las mujeres se les ha puesto ese chip de que no solo los hombres pueden hacer algo, sino también las mujeres. Y de alguna u otra forma, las han inspirado a hacer mucho más cosas de las que hacían antes. Es decir, trabajar e reinventarse en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Ahora tengo el poder a flujo. Bueno, realmente pienso que las mujeres empoderadas son mujeres luchadoras, que no necesitan nada que las detenga. Bien pensado, Woody. En mi parte es bueno. Me gusta que sean proyectivas, que les gusta surgir en la vida, que no sea achantada, que no sea una más de montón. Bueno, es que ahorita ya llegó el momento. Los hombres tuvieron su tiempo, verdad, de empoderarse de todo ya. Hoy día las mujeres se empoderaron de todo, tanto no más allá de la casa, sino también en lo laboral, en salir a emprender, pues en salir a trabajar. Y eso está bien. Yo les aplaudo a todas. ¿Eso te gustó, amiguito? Otra, bonita. O sea, bien hecha. Adoro los finales felices. Y esto fue todo por hoy, amigos. Si les gustó, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como KatiaTV. Nos veremos en una próxima entrega. ¡Gracias!